¡Muy buenas, amigos! Hoy os vamos a enseñar cómo estamos redombando nuestro nuevo apartamento aquí en Changsha. Vamos a ver cómo es hacer una pequeña reforma de la vivienda en este país, visitaremos diferentes tiendas de muebles, tanto chinas como extranjeras, y os podréis hacer una idea de cuánto cuesta todo ello. Ya sabemos que se nos están acumulando los temas de actualidad, pero nos sigue haciendo un tiempo bastante impredecible, estamos MUY liados con estas cosas, y ahora mismo es lo que mejor os podemos enseñar. Ya perdonaréis si se oye mucho eco, pero en estos momentos está la casa prácticamente vacía, y es lo que hay. Este apartamento ya os lo enseñamos cuando hicimos el vídeo sobre el mercado de viviendas de segunda mano, a lo mejor algunos os acordaréis. La verdad es que está prácticamente listo para entrar a vivir, solo le hacen falta unas reparaciones de las que hablaremos después. Primero vamos con los muebles. En China, hoy en día, casi en todas las capitales de provincia hay un Ikea, y mucha gente suele ir allí, ¡Tiene bastante éxito! De hecho, en YouTube hay unos cuantos vídeos hechos por extranjeros sobre estas tiendas, porque por lo visto aquí, en comparación con otros países, los clientes llevan a otro nivel eso de probar los muebles antes de comprarlos. Yo solo había estado una vez en un Ikea antes de venir a China, y no me acuerdo muy bien de cómo se comportaba la gente, pero es verdad que aquí hay quienes se pegan un buen rato en los sofás o en las camas. Aunque al mismo tiempo se supone que los muebles están ahí para eso, ¡Nadie les dice que no lo hagan! Y sí, son productos más o menos asequibles, pero tampoco los regalan, y si puedes probarlos a gusto antes de comprarlos, ¡Pues por qué no! Ahora bien, a mí sí que me da la impresión de que para algunos chinos venir al Ikea es algo más que simplemente comprar muebles. Podría ser una forma de experimentar otro estilo de vida que no sé si denominaría occidental, porque a estas alturas ya está presente en muchas partes del mundo. En realidad hemos venido a Ikea sobretodo por la comida, porque Lele había oído hablar mucho de ella y tenía curiosidad. ¡Sí! ¡Mmm! ¡Qué rica las almóndigas! No, perdona, Lele, se dice ALMÓNDIGAS con M. ¡¿De verdad?! ¡Hombre, a ver, soy profesor de español, ¿Tú qué crees?! Nosotros queríamos echar un vistazo en otros establecimientos, y fuimos a un edificio ENORME que ya vimos cuando hicimos el vídeo de los coches NIO. Este lugar, que no es el único de ese tipo en esta ciudad, es mucho más grande que el Ikea de Changsha, pero es más complicado de recorrer y también te cuesta más hacerte una idea de lo que ofrecen, porque tiene muchas plantas y cantidad de tiendas de diferentes marcas para las que necesitas mucho tiempo. Pero aquí no todos los productos son de empresas chinas, ni mucho menos. Por lo que vimos, los productos con firma italiana tienen muy buena fama aquí, y hay gente dispuesta a pagar mucho por ellos, aunque luego una parte muy importante está fabricada en este país. Y, por supuesto, también hay marcas chinas, pero varias de ellas con diseños de otros países, como por ejemplo de la ya mencionada Italia. A nosotros nos gustó una de esas marcas, y compramos un sofá y una cama para mi madre, los dos de materiales naturales y con unos meses de uso en la tienda. Esto lo hemos hecho sobretodo por nuestra hija, porque la mayoría de las veces duerme con su abuela, nosotros trabajamos hasta MUY tarde porque prácticamente seguimos un horario español. Y Lele estuvo leyendo sobre el formaldehido, que es un compuesto que podemos encontrar en MUCHOS productos, no solo en los muebles, y se sabe que puede ser malo para la salud, sobretodo en los primeros meses e incluso años, que es cuando emana en mayores cantidades. Y a lo mejor algunos diréis, ¡Vaya, que especialita Lele! ¿No? Bueno, pero es que en realidad aquí cada vez más mujeres embarazadas, y también las familias con niños pequeños, se preocupan por este tipo de cosas. De hecho, hace nada ha salido una noticia de una universidad en la que han renovado los dormitorios de los estudiantes, y estos se han quejado porque les han hecho entrar antes de dejar el tiempo suficiente para que se aireen. Para mí esto es algo nuevo, yo durante toda mi vida había asociado ese tipo de olores a lo nuevo y a lo bueno. Pero aquí a cantidad de gente no le hace ninguna gracia, incluida a Lele. En China es muy fácil conseguir dispositivos para medir los niveles de estos compuestos. Esos dispositivos los puedes comprar o alquilar, pero Lele fue más allá y contrató a una empresa para que hiciesen pruebas con equipos más profesionales, y mirasen los niveles no sólo de formaldehido, sino también de radón. Porque este apartamento tiene un subterráneo y ese tipo de lugares es donde más se suele concentrar ese gas. Las pruebas nos costaron unos 100€, que al final no son nada teniendo en cuenta los problemas que te puedes ahorrar a la larga. Bueno, ¿Y cuánto nos costaron los dos muebles de calidad media? Pues, ¡Casi mil euros, mil ciento y pico dólares para el sofá, y 650 euros, 770 dólares para la cama! A ver, también puedes comprar sofás y camas por unos 200€, pero tendrás que ver qué tipo de calidad te ofrecen. Nosotros hemos tenido ese tipo de productos y en según qué circunstancias pueden ir bien, pero es verdad que, por ejemplo, el sofá lo partí con mi culo una vez que me senté un poco de golpe antes de cumplir dos años. Pero si quieres comprar un sofá de la más alta calidad, a prueba de acrobacias, pues también lo tienes disponible. En China tenemos un dicho que es Yifengqian yifenghuo, que significa obtienes lo que pagas. En el caso de las camas, por ejemplo, buena parte del precio depende del colchón, y mucha gente aquí todavía prefiere los tradicionales, que son muy finos y duros, y los puedes encontrar a veces por 50€. Pero si prefieres los de estilo occidental, por así decirlo, tendrás que pagar por lo menos el doble o hasta varios cientos de euros, dependiendo de lo exigente que seas. Lele y yo no vamos a dormir en el suelo, también nos hemos comprado una cama, y hemos elegido una de una marca local de esta provincia, aunque ha sido algo más barato porque preferimos gastarnos el dinero en otras cosas. ¿Y qué pasa? ¿Que no hay muebles tradicionales chinos? Pues sí, y yo diría que a lo mejor hasta se están volviendo a poner de moda para cierta parte de la sociedad. Pero suelen ser de madera, a veces un poco caros y con poco acolchado. Y eso se debe entre otras cosas a que en buena parte del país en verano puede hacer mucho calor, y como antes no había aire acondicionado, esos muebles resultaban más frescos. Acaban siendo menos pegajosos cuando la temperatura sube mucho y son fáciles de limpiar. Por cierto, en China también hay marcas que empiezan a hacer cosas parecidas a Ikea, y trabajan mucho a través de Internet. Suelen ser productos asequibles, aunque bien diseñados, y es posible que les compremos algo, pero con cuidado, porque a veces están hechos de madera de una calidad así-así, y nos preocupa un poco por las razones antes mencionadas. En China ya sabéis que el comercio a través de Internet está muy desarrollado, y hay sectores cuyos departamentos de ventas han sucumbido a estas tecnologías. Pero no tenemos muy claro lo que ocurrirá con los muebles, porque son productos que merece la pena ver y tocar antes de comprarlos. Aunque a lo mejor luego hacen como con las aplicaciones de las viviendas, que las reproducen en 3D y es como si las tuvieses delante, no lo sé. En cuanto al apartamento, si nos ponemos en plan superviviente, no necesitaba nada para entrar a vivir. Pero dijimos, bueno, vamos a darle una mano de pintura por lo menos. Y luego nos fijamos en las lámparas, que la mitad ya no funcionan o están así-así. Y ya puestos, ¿Por qué no quitamos la estantería incrustada en la pared del salón, que está muy viejuna y no nos gusta nada? Y luego nos fijamos en el jardín, que se supone que es una huerta, pero se nos está silvestrando un poco demasiado. O sea, si te pones es muy fácil que se te ocurran cosas que mejorar, pero luego viene el problema del dinero, porque tampoco sabíamos MUY BIEN cuánto nos iba a costar en esta ciudad. Bueno, pues en China hay cantidad de empresas y de trabajadores autónomos, igual que en muchos otros países, que se dedican a este tipo de obras. Pero aquí es muy fácil contactar con ellos y contratarlos directamente a través de internet, con el móvil. Hay aplicaciones que ofrecen estos servicios, y si necesitas un pintor, por ejemplo, puedes comparar diferentes compañías o profesionales, y ver los comentarios de sus clientes. Por lo general se ofrecen a venir a tu casa a echar un vistazo sin cobrarte nada, y no es raro que te den la opción de comprar los materiales por tu cuenta, de manera que sólo pagas la mano de obra. Nosotros queríamos hacer varias cosas y por eso buscamos a alguien capaz de organizar diferentes obras de albañilería. Entonces nada, llamamos a uno y nos dijo... ¡Vale, pues quedamos mañana a las 6! Y yo... ¡Ah, pues perfecto! A las 6 de la tarde, ideal. Y él... ¡No, no! ¡A las 6 de la mañana! Y yo en plan... ¡¿QUÉ?! Claro, aquí la gente madruga, en verano a esas horas ya es de día, aunque, a ver, tampoco es tan habitual que te propongan semejantes madrugones, pero tampoco es tan alocado, y de hecho ya os hemos contado en otras ocasiones que puede haber cierto ambiente en los parques, de gente haciendo tai chi, paseando, etc. Ahora bien, para nosotros, con la rutina de trabajo que tenemos, que sigue casi casi el horario español, las 6 de la mañana son sólo 3 o 4 horas después de meternos a la cama. Y le dijimos... ¡Oye, no podría ser un poquito más tarde, por favor! Nosotros ya habíamos pintado la casa de mi pueblo hace un par de años, y la mano de obra, que era un conocido, nos costó unos 4.000 yuanes, 520 euros y 110 dólares. Pero aquí en la gran ciudad sube hasta 7.500 yuanes, ¡Casi el doble por un trabajo de unos 5 días! O sea, sale bastante más caro, pero no veáis qué diferencia en cuanto a los métodos, porque aquí lo protegen todo muy bien antes de pintar, y en el pueblo de Lele sí, barato y todo lo que quieras, pero dejaron la casa llena de manchas, y luego me pegué yo dos tardes de verano con un calor tremendo rascando con el aguarrás. ¡Una vez y nunca más! Otra diferencia considerable en comparación con el trabajo de pintura que nos hicieron en el pueblo de Lele, es que aquí previamente también te arreglan los desperfectos de las paredes, mientras que allí se limitaron a pegar unos brochazos y ya está. La pintura la podíamos comprar por unos 2.000 yuanes, 260 euros, 300 dólares. Pero como sabemos que luego nos va a dar mucha pereza volver a pintar, y ya hemos visto que aquí salen manchas con facilidad por la enorme humedad que hay, hemos decidido pagar algo más por un producto más resistente y menos dañino que hemos comprado por nuestra cuenta. Así que en total, después de pintar y arreglar lo de la estantería incrustada en la pared, serán unos 1.500 euros, 1.700 dólares que se repartirán entre dos o tres personas. O sea, que tampoco está tan mal si tenemos en cuenta que aquí oficialmente el salario medio son unos 600 euros, 700 dólares al mes, aunque en realidad seguramente será algo más. También hemos comprado unas lámparas por nuestra cuenta con diferentes tonos de luz, que a veces viene bien para los vídeos, y esto una vez más es muy fácil de hacer a través del móvil. Compras el producto, y pagando un pequeño extra envían a alguien para que lo instale. Aquí con unos 130 euros, 150 dólares puedes comprar 4 buenas lámparas, con 3 años de garantía e instalación incluida. Bueno, pues en principio no nos va a faltar lo básico, tampoco nos vamos a arruinar, y si todo va según lo esperado, en menos de dos semanas ya estaremos aquí viviendo. ¡Eso es todo por nuestra parte! Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis dar un me gusta, suscribiros, o ayudarnos con Patreon donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. ¡Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima! ¡Hasta luego!